Poesía, composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza, por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. La poesía es arte. La poesía es belleza. La poesía es la palabra. Palabras con conciencia, letras con sentido. Las barajas, naipes o cartas son un conjunto de tarjetas que tienen una cara frontal con dibujos, números y letras que permiten identificarlas y diferenciarlas. Estas se usan para diversos juegos de mesa.